Era inevitable que iba a ser el presidente. Y en un momento creímos que ganábamos. Acércate al mundo de Wilson Ferreira y a su incansable lucha por la democracia en tiempos de turbulencia. Yo creo que había alguien que sabía lo que iba a hacer con el país, era Wilson. ¡El sobra de hacer patria entre todos vos! Ciclo de cine uruguayo. Wilson. Domingo 19. On Direct TV.